En total en 2011 la Bolsa de Vivienda Joven de Fuenlabrada, que se encarga de la gestión y la conexión entre inquilinos y propietarios, registró 21.378 consultas, resolvió 400 alquileres para 669 jóvenes con una media de 29 años. Del total de consultas, 16.000 eran jóvenes interesados en conseguir una vivienda en alquiler y casi 5.000 propietarios que ponían su inmueble a disposición de la Bolsa. En los últimos tres años la demanda de este servicio ha crecido un 40% y desde la Delegación de Juventud destacan que el colectivo más interesado en el servicio es el de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos. Según esta concejalía el precio medio del alquiler de estas viviendas es de 567 euros, menor del que se ofrece en el mercado. Finalmente este servicio gestionó en 2011 hasta que fue suprimida por el Gobierno Central 798 expedientes de jóvenes que solicitaban la renta básica de emancipación. La Bolsa de Vivienda Joven de Fuenlabrada se sitúa en la Plaza de España número 1, enmarcada en el Espacio Joven La Plaza.